Como la estrella dorada sobre el turquino, fue la vida del comandante de la revolución, Juan Almeida Bosque, dedicada a la patria y al pueblo que lo acogió en su corazón. Nació en La Habana, pero fue en el oriente cubano donde entró a la historia frente a los muros del Moncada I y luego con el gran mal emprender en los cayuelos el camino luminoso de la victoria. Lanzado como rayo de valor en medio del espanto de alegría de Pío, su Aquí no se rinde nadie selló, junto al rescate del Che herido en el cuello, la dignidad y el valor renovados en el ataque al cuartel de Lubero, donde, paralizado en el avance por un disparo en el pecho, fue al decir de Raúl el alma del combate. También sería el elegido por Fidel para la creación y conducción del tercer frente Mario Muñoz, en el cual, más allá de los 6.000 kilómetros cuadrados victoriosamente abarcados, emergió, por el amor de los pobladores, en símbolo de consagración por Cuba. Revolución y música parecieran constituir dos vocaciones dispares para ser asumidas por una misma persona. Si se piensa en el alto nivel de compromiso, disciplina, talento y entrega, camarita una y otra. Merecer entre valientes el grado de comandante de la revolución cubana a base de coraje y convicción profunda en la justeza a las ideas que se defiende, y al mismo tiempo, no sólo componer, sino popularizar decenas de piezas en la médula de un pueblo tan musical como el cubano. Son dos condiciones que rara vez vienen juntas. Sin embargo, el comandante Juan Almeida logró conciliarlas. Almeida hizo posible el difícil reto de simultanear su intensa, responsable y fecunda labor como dirigente revolucionario, con una valiosa y prolija creación artística, la cual incluye más de 300 canciones y una docena de libros que constituyen un invaluable aporte al conocimiento de nuestra historia. Así vive eternamente en nuestra memoria el luchador extraordinario que nunca vaciló cuando se trataba de la patria. El Almeida del Moncada, del presidio, del exilio y del desembarco del Granma. El de la lucha insurreccional en la Sierra Maestra y el hombre del tercer frente oriental que sigue siendo ejemplo de luz. Lo mismo en Santiago de Cuba que en cualquier rincón de este archipiélago inmenso está el trovador vestido de verde olivo, el comandante, el guerrillero del coraje y la justicia, quien abrió caminos, sembró ideas, regaló hermosísimas canciones y libros para todos los tiempos. Súmate a nuestro canal en Youtube y si te gustan nuestros contenidos da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW ahora en Youtube.